y Jara, ¿sí? Los dos dicen haber estado en la casa al momento del hallazgo del cuerpo, pero uno dice que estaba el otro, pero el otro no dice que estaba el de acá. Es decir, Jara dice, yo entré con Maturano. Maturano no dice que entró con Jara. Hay una contradicción. Perdóname, ¿omite decirlo o se lo pregunta ni lo niega? Omite decirlo. Él dice, a ver, Mariana, si entramos vos y Mariano a la escena del crimen y después yo cuando cuento una semana después, digo, yo entré solo con Mariana, o es un olvido o es una contradicción grave. Pero un olvido que en todo caso merecería una repregunta, ¿no es cierto? Sí, el tema es que estas declaraciones son de una semana luego del crimen. Por eso la importancia, porque son casi que en caliente. Donde no había repregunta, porque estaban declarando los dos prácticamente al mismo tiempo. ¿Y coincide lo que relatan en sus declaraciones? Maturano es un poco más escueto. ¿Sí? Dice, entré con... Perdón, ¿Maturano es el que dice que entró con el otro o el que omite? Maturano es el que... Maturano dice, yo entré con el vecino. El que omite decir que entró con el otro seguro. Entramos, vimos la escena, vimos el cuerpo y nos fuimos. Jara, que es el testimonio que ahora vamos a desglosar en exclusiva, dice, yo entré con Maturano. Yo estaba ahí, entré con Maturano y con el vecino. Pero no se queda solamente en eso. Da más detalles. Da más detalles de lo que vio en el interior de la casa, uno particularmente fundamental. Y da detalles de lo que pasó después. Ahí son dos detalles fundamentales, Mariana. ¿Qué es lo que pasó después de la casa?